La madre del reo político Jaime Navarrete pide que de manera urgente le den asistencia médica a su hijo, puesto que presenta síntomas graves de COVID-19. Hola, estimados televidentes del Canal 12. Gracias, Canal 12, por permitirme hablar sobre la situación de mi hijo Jaime Enrique Navarrete Blandón. Jaime Enrique se encuentra secuestrado en la mazmorra de máxima seguridad a la 300. Ya lleva 18 meses siendo inocente de los cargos inventados. Estoy solicitando de manera pública por este medio atención médica urgente para mi hijo Jaime Enrique, que se encuentra con síntomas que pueden asociarse con esta pandemia del COVID-19. Jaime, tiene tos fuerte y persistente y dolor en el cuerpo. El viernes 8 de enero su tío lo visitó y lo encontró muy enfermo. Como madre, pido por favor me le den atención médica urgente. Hago un llamado a la Cruz Roja Internacional, a los derechos humanos locales e internacionales, al nuncio y al señor Cairo Amador y a todas las organizaciones que puedan ayudarme. Quiero aprovechar dirigirme al señor Roberto Guevara, director general de máxima seguridad, que por favor pregunte a sus subalternos qué hacen con la paquetería de mi hijo, que le envío todos los lunes con tanto sacrificio. Quizás usted, señor Guevara, ignora lo que está pasando. Le agradezco de antemano su amable ayuda y le pido a Dios que me le dé mucha sabiduría y bendición. Por favor, denle atención urgente a mi hijo. El COVID-19, señor Guevara, no es un juego. Mi hijo corre peligro en esa mazmorra donde está solo y aislado. Discúlpeme. Pero, por favor, exijo primeramente sobre todas las cosas su libertad y libertad para todos los presos políticos porque son inocentes. Jaime Navarrete cumplió 18 meses de estar por segunda vez preso en la modelo bajo el contexto de protestas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.